Miren señor, usted está tan hermosa que me dan ganas de llevármela a la feria, miren usted. Ah, no, 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 tampoco. Ahorita que está en su pleno a por ellos. Ah, no, depende. Sí, miren, usted tiene que celebrar también que hoy es el cumple santo del asentamiento de Guatemala de la Asunción, señoras y señores. ¡Un aplauso! ¡Bravo! Y miren señor, así como está de hermosa, dan ganas de llevar a degustarla un elote loco, miren usted. ¡Ay, qué rico! Una manzanita en dulce, miren para que se nos quede pegada aquí en el cachete cabal así, miren. ¡Ay, qué rico! Pero miren, los tiempos han cambiado, sí. ¿Por qué? Uno antes, por ejemplo, llegaba a comerse un elote loco. Ajá. Pero ahora lo único que puede hacer con el tiempo es ir a chuparlo nada más usted. ¡Ay, por qué! Ya las muelas ya no. Para usted tal vez. Por ejemplo, uno llega a la rueda de los caballitos. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué? El caballito ya no lo aguanta uno. Pero a usted, a mí sí. Es que es el mismo caballito de ese 25. Ah, bueno, eso sí. Sí, pues. Va en el carrito loco, ¿qué es lo que pasa? Uno se queda así, ¿eh? Trabado. No puede. La lotería, usted ya no oye qué es lo que están cantando, ¿eh? ¿Qué dijo? Ah, perdón, ¿dónde? ¿El borracho? Sí. No se pierde. Pero fíjese, señor, que las cosas interesantes que pasan, por ejemplo. Ajá. Una vez dice que andaban ahí unas personas y la gente comprando, así. Chuta que la gente, ¿verdad? ¿Como usted? ¿Como usted me dijo la otra vez? Exactamente. Miren, en eso dicen que hay un solo talaguastazo, ¿eh? Y sale zumbando la gente, sangre y brazos. ¿Qué? ¿Sangre y brazos? Ahí no se puso. ¿Y qué pasó? Y en eso llega el policía y empieza a ver así, ahí la pobre señora todavía en el carro, así. Aquí pone a mi amigo que yo conozco, va así. Así, mira, está. Y llega el policía. Ajá. Ajá, vamos a ver. El carro no tiene luces. No trae placas. No trae cinturón de seguridad. No. Permítanme sus papeles. Y le enseñó. ¿Qué pasó, Les? Ay, no sé. Ay, no sé. Yo solo me subí a los carritos locos y de repente aparecí por aquí. Gracias. Mira, es una cosa que pasa, mira. Qué bárbaro, Chendo. Eso no me pasa a mí. No. Me pasa con mi carro, pero no con un carrito loco. No, es verdad. Su carrito es de mero loco. Un poquito. O usted es mero loco en su carrito. Yo, en mi carro no. A mí me consta que usted... Ay, ya, Chendo, siga, siga. Para no contar intimidades, las dejo nuevamente con esta hermosura. Señoras y señores, nos vemos la próxima. ¡Va, pues!